Música Segundo bloque de Patagonia Sur Sur y ahora vamos a continuar desde Chile viendo lo que es la cosecha de almendros Rally Tran, Núcleo Genético Texel de origen inglés y francés Centro de Capacitación y Laboratorio de Biotecnologías Ovinas Inseminación artificial, congelación y transferencia de embriones Venta de reproductores Texel Formación y venta de perros protectores de ganado, pastor de Anatolia Cabaña Texel Rally Tran, Chile Contacto guillermo arroba texelralytran.cl Vimaleu SRL Alimentos balanceados fabricados en la Patagonia Todos los equipos de Balanzas Hook poseen comunicación wifi y bluetooth Datos compatibles con plataformas web Balanzas Hook Tu producción vale lo que pesa Área rural y urbana Experiencia, calidad, compromiso www.silmixa.com.ar Laboratorio de Biotecnología Animal Victoria Produciendo genética de excelencia día a día Valle de Víctor, Arequipa, Perú Mi nombre es Felipe Taladeriz Trabajo aquí en la empresa familiar desde el 2018 Estoy, en realidad, un poco a cargo de la administración general de la empresa Nos dedicamos a, por una parte, a los cultivos tradicionales Trigo, cebada, raps, avena Y, por otra parte, a los frutales, que son los avellanos Yo, de profesión, no soy ingeniero agrónomo Soy ingeniero comercial Entonces, desde que llegué, desde el 2018 a la fecha He tenido que ir aprendiendo Cosas que, obviamente, no sabía por mi formación previa Entonces, él también ha sido de mucha ayuda para mí En aprender, en conocer, en ir sabiendo El tema de los productos, de los cultivos, de los frutales De, al final, cómo funciona todo el sistema dentro del campo El tema de los avellanos Si bien tiene hartas complicaciones Y harto trabajo que hacer durante el año Dentro de los frutales Tiene también ciertas ventajas Y una de las grandes ventajas Es que gran parte de los trabajos son mecanizados Entonces, no se necesita mucha mano de obra Como, por ejemplo, lo que es fruta fresca Manzana, cereza, qué sé yo Aquí la cosecha, que es un punto crítico Es bastante simple de hacer Es todo mecanizado, como digo Con máquinas, con carros Entonces, no hay mucha gente La que está en el proceso de la cosecha Pero, obviamente, también durante el año Hay muchas cosas que hacer Básicamente, de fumigaciones Fumigaciones preventivas contra hongos Hongos de madera Lo otro que se fumiga mucho en los avellanos Son los cierpes Que son los hijuelos, ¿no es cierto? Que nacen debajo del tronco Que hay una época de la primavera en adelante Que hay que estar toda la semana Fumigándolos para que no se nos escapen Porque si no le quita mucha fuerza, vigor a la planta Y el gran problema que tienen los avellanos Al menos en esta zona Es un insecto Que es el cabrito O el burrito, que se llama Porque si es que el burrito se mete en el avellano La larva entra y finalmente muere el árbol Entonces, la única solución es cambiar el árbol Y se pierde mucho tiempo Mucho tiempo, mucha plata, mucha inversión Que uno ha hecho en cada planta Para que se meta el burrito y la mate Al tercer año, más o menos Ya empieza a haber algo de fruta Poquito Pero, por ejemplo, al tercer año Uno podría sacar unos 40 A unos 50 kilos por hectárea Después al cuarto año Quizás unos 400 kilos por hectárea En promedio Y así empieza a subir Al sexto, séptimo año Uno puede estar cercano a los 2.000 kilos Y en plena producción Después del octavo año, más o menos Depende mucho de la zona Sí, aquí en Chile al menos Aquí en la zona sur En plena producción Una muy buena producción Es si uno lograra sacar sobre 3.500 kilos Parejo promedio durante todos los años Ya en plena producción 3.500, 4.000 kilos Para esta zona es muy bueno Esta es la fruta Pero normalmente se consume tostada En este estado Tú la pones en un horno A 160, 170 grados Por 10 o 15 minutos Y se tuesta un poco Un color clarito De tal forma que no se queme Y es muy rica Y de ahí la preparas con Con dulce, con chocolate Con almíbar Con lo que más te guste O saladas Es un sabor neutro en ese sentido El avellano funciona Mucho mejor Con climas más templados De los que tenemos acá en el sur de Chile La verdad es que el futuro Del avellano europeo Se ve muy bien Se ve muy promisorio La demanda por avellanas Crece de manera sostenida Hay aumentos permanentes De consumo de los productos dulces De Ferrero De la Nutella De mucha chocolatería La industria de chocolates De Europa También demanda Todos los años Cantidades crecientes De avellanas Así es que Yo creo que es un negocio Que tiene una muy buena perspectiva Además es un negocio Que está dentro Del grupo De los productos De frutos secos Que cada día Están siendo más demandados En el mundo Por sus características Nutricionales Son recomendados En muchas dietas Hoy día Así es que Yo creo que es un negocio Que tiene futuro Y buenas proyecciones Tú las plantaciones De avellano Las puedes formar En una estructura De mono eje O sea Un solo tallo O de multi eje Como la que estábamos viendo En el huerto más antiguo Ahí La de multi eje Es Permite que la planta Se desarrolle Con más vigor En los primeros estados De desarrollo Sin embargo La de mono eje Tiene la ventaja De que Para la mecanización Es más cómoda En el futuro Y finalmente Producen Más o menos Lo mismo Las dos estructuras Esto es la clave De lo que uno busca Los árboles abiertos Por el centro Esto tiene Una verdadera Chimenea de luz Que es lo que permite Que la planta Se ilumine Tanto por fuera Como por dentro Y Todas las yemas Se induzcan Para la producción De fruta Para comunicarse Con la producción Patagonia Sursur Arroba Yajú Punto com Punto ar 9 de noviembre Si necesita comprar Hamchin Dorper Texel El remate De las cabañas El silencio Dorper Santa Fe Cuatro santos La unión La soñada Don Vito Don Ángel Todo eso En Loma Verde Hasta el próximo vlog La soñada La soñada La soñada Gracias.